El hombre bestia Acá, acá enfrente había un cine Yo fui a la última función Me acuerdo, era el cine Alberdi Yo tendría Yo tendría Trece años más o menos En el 67 ¿Y sabe qué? En mi casa Se hablaba de una vez Que hubo una película, un estreno Una película muy grande Vinieron los actores, los directores ¿Y sabe de qué época era? Sí, más o menos por la década del 30 Habrá sido, cosas que contaba mi vieja ¿Y qué más sabe de esa película? Yo me acuerdo, mi vieja siempre hablaba De que era la historia de un aviador Que se había caído en el río No sé qué, la verdad que no Esa es la que estoy buscando El hombre bestia Esa es la película Mire, la verdad que yo de la película no sé Pero si quiere le muestro el lugar donde estaba el cine Acá enfrente Que vayamos, vamos Hágame el favor Y mirá, por acá Era donde estaba la entrada principal del cine Esto era Esto que está anulado Esto que está anulado Esto ahora pertenece al supermercado Esto era una vieja puerta Eran todas puertas de madera De vidrio recortado Madera Atrás venían esas puertas acolchadas Para parar el sonido Ahí ponían los carteles Para anunciar los estrenos Acá en la vereda También se ponían unos carteles Que eran muy tradicionales En esa época Todos de chapa También pegaban el afiche común y corriente Ese de todos colores Hoy estreno hoy Bueno Vamos a entrar por el otro lado A ver si vemos de adentro Que se ve Que quedó Acá estaba la zona de boletería Y por ahí estaba la escalera Que llevaba la parte de los pulmán Y acá era la sala Entonces eran 555 plateas Exactamente Se hizo una presentación especial Para el estreno Estaba el director La familia del director Los actores Había como 600 personas Yo tengo unas fotos Que son de La filmación ¿Reconoce este lugar? Eh, sí Sí, sí, sí Esas chimeneas Son muy características Este es un chalé Que está por ahí Por la bajada Escauriza ¿Para aquel lado? Yendo para el lado de la Florida Por el río ¿Sí? Esto está todavía Bueno Muchísimas gracias Fue de gran ayuda No, por favor jefe Que le vaya bien Chao, gracias Escauriza Rosario Gracias 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 por ver el video.